Hola, ¿qué tal? Estamos así en Daniel Carreras y está a punto de acabar la carrera. Estoy en cuarto ya, me queda a hacer las prácticas y ya está. Bueno, la chat esta que está becha en todo el vídeo, os interesa saber en qué consistísse ese primer hackathon. Los hackathons consisten en que ellos te dan un problema y tú en un día, en una jornada, tienes que buscarle una solución. Porque el problema que nos daban es que la empresa se ponía en la situación de que ellos clonaban dos mamuts, que es una cosa grande, y teníamos que transportarlo, teníamos que buscar una idea para transportarlos de España al polo. Entonces, nosotros la idea que tuvimos estaba bastante bien, porque era llevarlo por aire de manera que tú tardas mucho menos tiempo. Porque claro, un transporte en barco son 14 días y encima un barco que sale desde aquí comercial no puede entrar al polo. Claro, claro, porque hay glaciares y la cosa es que nosotros lo que hicimos era como llevar eso a la idea de un dron. O sea, los drones que tienen sus cuatro hélices a nivel masivo y bueno, ver un dron grande. Actualmente, no sé, no sabemos, porque teníamos un día, no sabemos si era 100% viable a día de hoy, pero en el futuro... El problema de la batería, porque claro, los drones tienen una batería muy limitada. Claro, claro. Ahí un compañero de la Politécnica de Madrid tuvo una muy buena idea, porque como los cazas de combate hay algunos que en medio del aire sueltan como una monguera y se cargan. Pues pensamos un poco en ese marco de referencia y la idea era que el dron, conforme fuese pasando por ciudades, o sea, el camino lo hicimos todo el rato por encima de tierra. No íbamos por mar en ningún momento. Todo esto, pues en puntos estratégicos, iban saliendo drones desde la tierra con una carga y a mitad del camino regulábamos velocidades y se enchufaba. Vale. Entonces, se iban cargando y luego... Baterías portátiles, ¿no? Sí, sí, un poco así. Y bueno, también era muy interesante porque la batería, o sea, en una estancia lo que más gasta normalmente es la iluminación y la climatización. Esto pasa en las casas, en los colegios y todo. Entonces nosotros pensamos en intentar que eso no fuese un problema y lo conseguimos, porque conseguimos una solución que era doble. Que era poner la máxima cantidad de un tipo de vidrio que deja ver el exterior, de manera que la luz era natural. Vale. Y el tema de la climatización, aprovechábamos que el vidrio tiene una buena transmisión térmica. Pues nosotros íbamos midiendo con sensores la temperatura dentro, entonces si hacía más calor del que tenía que estar el mamut, pues subíamos el drone. O sea, se subía el drone y con la temperatura... Ah, o sea, con la misma atmósfera regular. Claro, para que la misma atmósfera bajase la temperatura de la estancia. Entonces nos ahorramos todo el sistema de climatización y a su vez toda la iluminación. ¿Y el papel? Eso lo pensamos todo automático, rollo tener una cabida con comida para el mamut y que con mismos sensores que midiesen, yo qué sé, si el mamut se estresaba un poco porque hacía tiempo que no había comido, pues le sueltan la comida y que coma él. Total es, bueno, eran dos, pero claro, que como era un transporte tan corto, pues no necesitábamos, calculamos menos de un día. Menos de un día. Menos de un día. Vale, vale. Entonces, pues tampoco tenían que comer como si fuesen dos semanas de trayecto. Tienen que comer mucho, pero como eran también recién nacidos, no eran muy grandes. ¿Vos han premiado? Sí. Y eso significa que a Nireu han tenido algún yo que haré ver el premio. El premio te lo daban en ese momento y, bueno, en ese momento te dan la tarjeta grande que ahí sacaba en pecho de un premio de 6.000 euros para todo el grupo. Era 6.000 repartido entre cuatro personas. Muy bien. Que también está bien. No está mal. Para una jornada de trabajo está bastante bien. Luego está también el reconocimiento que son premios importantes, que eso a nivel laboral las empresas lo ven y es un reconocimiento importante. Muy bien. Pues Daniel, encantado de haber hablado con tú. Igualmente. Espero que os haya gustado también esta entrevista. Ya vegeu que así tenemos futuro, ¿vale? Y que te vayan muy bien las cosas. Y que te vayan muy bien las cosas.